Un guardia civil de tráfico tuvo que auxiliar ayer a una mujer de 74 años que sufrió una avería en el vehículo que conducía. El incidente ocurrió en La Rioja, en una carretera entre las localidades de Murillo y Galileo. Esta persona volvía de comprar unos medicamentos en la farmacia cuando su coche se paró en mitad de la calzada. El agente tuvo que empujar el vehículo y dejarlo estacionado en un camino próximo para que posteriormente lo retirara la grúa.